Hola amigos sean todos bienvenidos a este canal mi nombre es Michael Sarcedo si no te has suscrito te pido por favor que te suscriba en el botón de acá abajo el día de hoy les voy a estar contando un story time de cómo fue mi viaje desde la ciudad de Caracas, Venezuela hasta la ciudad de Cúcuta, Colombia por transporte terrestre como ustedes saben llegué a Caracas hace más de dos meses y medio no me quería devolver para Santiago de Chile porque me hallaba feliz en mi tierra con mi familia con mis amigos estaba completamente en mi entorno y me sentía pleno y realizado pero lamentablemente llegó la hora de volver a Santiago de Chile hay que trabajar hay que seguir construyendo los sueños y trabajar por las metas que tenemos pendientes por cumplir así que cuando llegó el día de irnos hice lo que hice la primera vez que salí de Venezuela hacia el extranjero me fui al terminal de Flamingo es un terminal de pasajeros de autobús pues que está en los dos caminos yo me voy por los dos caminos no sé si la zona pertenezca a los dos caminos pero yo llego al metro de los dos caminos y bajo caminando hasta el terminal de Flamingo ¿cuánto me costó el pasaje? bueno eran ciento noventa y tantos bolívares si lo pagaba en bolívares pero me había quedado corto de bolívares me quedaba algo de dólar que había dejado para mi viaje al extranjero y lo pagué en dólares el pasaje en dólares me costó 37 dólares pero como saben que en venezuela se le agregó un impuesto a las transacciones con dólares o en dólares esta agencia me cobró tres dólares y algo por el precio del pasaje en sí pagué cuatro dólares más un bolívar esto fue el costo del pasaje yo lo hallé bien el precio comparado con otros precios de personas que no pertenecen a ninguna línea pero que venden pasaje hasta la ciudad de cúcuta o hasta san cristóbal en 40 50 hasta 60 70 dólares yo lo hallé bien para hacer un terminal que está legalmente constituido bueno mi pasaje fue desde caracas hasta la ciudad de san cristóbal 40 dólares yo considero que fueron los mejores 40 dólares que pagué porque ese autobús era un espectáculo es decir los asientos eran bus camas pero no un bus camas cualquiera de esos que uno va como un encabato feo ahí no esta vaina era una cama casi que se mi cama es un nivel acostado allí pero completamente las butacas súper ancha y sólo tenían tres hileras de asiento o tres asientos uno dos y tres yo iba en el tercero que era uno que iba separado de los otros dos justo al ladito de la ventana porque iban dos acá el pasillo y el otro asiento donde yo iba me parecía genial llegué súper súper descansado hasta mi destino tuvimos dos paradas este auto iba súper rápido esto iba volando nos paramos en una zona pregunté mejor que era donde vendían bastantes cachapas y no sé cosas pero en ese momento yo no vi nada de cachapa y después nos paramos por hacia los lados de varina me dijo él la pero uno de los señores con quien íbamos que eso era varina me comí una arepa de carne mechada con queso de mano pero qué vaina tan rica y la carne eso era una cantidad de carne así esa arepa iba así de gorda a que realmente me gustó muchísimo esta arepa nada en la mañanita en la madrugada como a las cuatro y media de la mañana estaba ya yo llegando a la ciudad de san cristóbal no llegué directamente al terminal privado de flamingo en la ciudad de san cristóbal sino que me dejaron en el terminal general de ahí de san cristóbal porque era muy temprano y todavía no había abierto el terminal de pasajeros de ellos pero me sirvió más que me dejaran allí porque porque desde allí desde ese otro terminal es de donde se agarraban los carritos que iban a san antonio ya que san antonio es el paso fronterizo para la ciudad de cúcuta pagué cinco dólares cinco dólares desde allí hasta san antonio entonces si sacamos la cuenta en un total gasté fueron 45 dólares que es lo que generalmente cobran estas otros gestores estos encabas que vienen desde caracas desde maracay valencia hasta la ciudad de san antonio pero ellos generalmente no son una línea legalmente constituida cuando estaba en san antonio me fui en ese taxi era como un taxi pero era un carrito por puesto iban varias personas atrás tres era una familia y yo que iba adelante cuando llegamos allá antes de entrar nos paró una alcabala simplemente mostramos la cédula porque nos pidieron la cédula fino durante todo ese camino no nos paró ninguna alcabala no nos paró ningún guardia nacional no nos paró ningún policía nacional sólo esa persona que nos pidieron y más adelante se montó alguien que decía migración pero eran de la policía no sé si era de la policía nacional bolivariana algún ente que desea la migración ellos sí nos pidieron la cédula también la radial pero ahí nunca hubo matraqueo nunca hubo cobro de vacunas nunca hubo ninguna exigencia monetaria o de colaboración hacia de nos de nuestra parte hacia ello y esto hay que decirlo si hubiera habido una de estas matracas disculpas si hubiera habido una de estas matracas uno se lo dice para cruzar el puente eran muchas las expectativas muchos decían no que tienes que tener un carnet fronterizo no que tienes que tener por el número de la cédula no que iba pasando un señor por el lado mío y le pregunté oye que necesito para cruzar cómo se hace el señor simplemente me dijo a veces piden un carnet ya por el número de la cédula pico y placa algo así como le hacen a los carros ya eso no se hace usted camine derecho vea para adelante y no mire a la cara ninguno de los policías o guardias o valga la redundancia usted mentalícese acá créaselo de que usted pasa todos los días por aquí que usted va pasando un día más para que usted vea que no va a tener problemas respire profundo si anda un poquito así nervioso porque tú sabes por el instinto de supervivencia y agarré empecé a caminar por ese puente pan 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 cuando veía guardia y llamaban yo seguía caminando derecho tanta crucer lado de venezuela eso era gente en cantidad sin ningún problema los que íbamos saliendo de venezuela estoy hablando de que yo iba saliendo de venezuela hacia cúcuta hacia colombia sin problema cuando pasé ya todos los policías los guardias de venezuela los militares ya viene el lado de cúcuta de colombia allí iba así y si uno de los agentes me dijo y me llamó su carnet de identidad o su documento le mostré mi pasaporte para dónde va voy para santiago de chile desde acá desde el aeropuerto de cúcuta para siga seguir sin ningún problema llegué allí a escasos metros de donde estaba migración colombia para sellar porque venezuela no me sellan pasaporte por tierra desde ahí desde san antonio la primera vez que yo salí hace seis años y me estamparon mi pasaporte de salida de venezuela en esta ocasión no lo hicieron no había como estampar una sello venezolano de salida normal salí en cúcuta si hay que sellar sí o sí me sellaron mi pasaporte de entrada a colombia antes de usted ir a sellar usted tiene que rellenar un formulario que el check min eso lo encuentra con lo que en google migración colombia y ahí le va a aparecer check min y nada eso es para rellenar los datos hacer el registro de que usted vaya a sellar el pasaporte para que cuando toque la hora de hacer la cola para que lo estampen el sello todo el proceso sea mucho más rápido porque ya usted tiene sus datos pre registrado en este sistema me pegaron mis sellos pa y ningún problema bienvenidos a colombia me quedé en cúcuta tres días y sabroso la ciudad de cúcuta me encanta me encanta me sentía yo en venezuela con la diferencia de que los precios eran un poco más económicos las cosas me la disfruté luego llegó el día cuando tenía que irme a bogotá porque mi vuelo salía desde cúcuta a bogotá y de bogotá santiago y salí desde cúcuta desde camilo daza hasta el dorado en bogotá espectacular llegué de noche me quedé una noche allí en la ciudad de bogotá espectacular dormir con esa lluvia sabrosa en unos tal 50 pesitos no tan caro habían más económicos sí pero yo preferí quedarme en este y el taxi lo agarré fuera del aeropuerto no lo agarré dentro del aeropuerto porque sería lo legal pero yo no tenía dinero yo no soy un turista de lujos entonces lo agarré fuera del terminal y le pregunté cuánto hasta tanto me tiraron y yo negocié en colombia se negocia nosotros los venezolanos vemos mal vemos feo ese negociado es el regateo como le decimos nosotros pero no en colombia es normal regatear te dicen un precio tú ofreces otro y esto es totalmente normal llegué pasé mi noche y ahora estoy acá de vuelta a la ciudad de santiago las cosas me dicen me cuentan de que no son iguales cuando tú vas entrando de cúcuta a san antonio a venezuela desde colombia dicen que cuando pasas por allí por ese puente tienes que a veces dar colaboraciones para que no te estén revisando para que no te estén matraqueando incluso hay un servicio de personas que están allí que ya conocen cómo es el sistema que pasan todos los días que te cobran por cruzarte la maleta desde cúcuta hasta san antonio sea por el puente caminando yo no puedo hablar mal porque yo no lo vi si habían personas que me contaron de que cuando ellos iban desde san cristóbal o desde san antonio para caracas si los pararon en más de 10 arcabalas y en todas esas arcabalas se veían esa mordida una mordida en la tranca como decía pérez jiménez entonces hay que tomar en cuenta todo esto pues no sé si para ti sea factible irte desde cúcuta hasta caracas y tengas que pagar hay transporte que te cobran un poquito más pero ya todas estas murtas ya van prepagadas es decir cuando los paran en las arcabalas el mismo chofer es el que paga su murta pues entonces hay que tener mucho cuidado cuando yo fui a venezuela yo llegué directo a caracas en un vuelo que el vuelo fue santiago panamá panamá caracas porque porque tenía miedo y ya me habían comentado mucho sobre esto y preferirme directo en avión aunque salí por cúcuta cuando llegué al aeropuerto en venezuela no tuve ningún problema tampoco quiero aclarar esto si me revisaron las maletas llevaba tres cajas de teléfono en mi maleta grande ahí mismo como que se abrieron los ojos dijeron vamos a ver qué llevas ahí revisaron y tenía dos celulares viejos metidos en las cajas y los nuevos los llevaba usando los mostré mis boletas o facturas y ahí no hubo ningún problema vaya a su casa me fui así que las experiencias son independientes de cada uno simplemente hay que tomar en cuenta las opiniones de los demás para uno cuidarse de muchas otras cosas y de malos ratos así que recuerda que si no te has suscrito al canal suscríbete en el botón de acá abajo deja tus comentarios cuéntame tu experiencia cómo ha sido el ingreso salida de venezuela comparte este vídeo en tus redes sociales como siempre les digo recuerden hacer el bien sin mirar a quién y michael los quiere mucho nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima